Me da gusto que hayan llegado aquí a subir de hogar a mi casa, que también a partir de ahora en la casa de los peces. Yo te decía que esto que tenemos que sacar es una herramienta, un instrumento que se llama fogón. La ruta ahorita está en alto, pero antes estaba en el piso. ¿Pero qué significado tiene esto que se llama fogón en la cuestión de educación, valores y moral de nuestros antepasados? Tiene un significado muy especial. Es el centro, es el lugar en donde los padres, los abuelos, daban y planeaban lo que tenía que hacerse. La esposa, los hijos tenían que esperar al abuelo o a la abuela que llegara a las horas de la tarde después de su jornal. Y tenían que sentarse juntos a consumir la comida o la bebida. Después de eso venían las indicaciones del día siguiente. El padre veía si ya era la temporada de lluvia o en otros lugares antes de la lluvia. Tenía que decirle al hijo prepárate porque mañana vamos a labrar, vamos a preparar la tierra, vamos a molestar a la madre tierra porque se acerca la temporada. Tenía que remover la tierra para prepararlo para el nuevo cultivo y es aquí donde se daban las indicaciones o las órdenes para ambos, como mujer y hombre, para que hicieran cada quien su trabajo. Entonces era importante el fogón. Cuando el fogón deja de existir en las casas y en las familias y esta lumbre llega a pasar a un instrumento, a una herramienta eléctrica, deja de existir esto. El consumo de los alimentos ya no es en el entorno de un fogón, sino se pasa a sentarse en una mesa. Pero empieza a haber un desorden. Ya no hay espera. Cada quien come a la hora que quiere y ya no esperan que llegue el que debe de dar las instrucciones que se tienen que hacer. ¿Cuáles son los conceptos? Se afronta. Cuando ya no hay con quien sentarse, las estufas ya no es una herramienta como para estar en su entorno y con la calidez de la lumbre, con este humo y todo, ya no existe. Se va perdiendo. Y de ahí va pasando más, desaparecen unas cosas y desaparecen. Y ahora, tanto una madre puede comer sola, como un padre también lo puede hacer. Y los hijos van a llegar a la hora que quieren, a la hora que a ellos les dé ganas de llegar. Las transmisiones de los valores, de educación y de muchas cosas se perdió. Pero se dice que eso es modernizarse. Modernizarse es comer en una mesa, modernizarse es utilizar una estufa y se olvida de este lugarcito. Cuando aquí podemos sentarnos todos y todos platicar y escuchar las instrucciones, las recomendaciones de los padres y de los abuelos. Porque era el lugar donde los conocimientos empíricos, los conocimientos maternales de una mujer, tenía que decirle a su hija, vas a ser madre, vas a hacer esto, tienes que hacer esto. Y los partos y todo, lo consideraban como una vida más. Porque era la función que tenía la mujer. Entonces, muchos se preguntan, ¿dónde se perdió la educación? ¿Dónde se perdió el respeto? ¿Dónde se perdió la civilidad como en la actualidad que vivimos en un caos? Donde ya no hay respeto ante las actualidades, donde no se reconoce quién es el que manda. Se perdió cuando nosotros perdimos este lugar que se llama Pogón. Este pequeño lugar que puse rápidamente con unos arrobes, fue con motivo a una recepción que hice al cabito de la presidencia cultural de Pogón. En los días 14 de abril me tocaba ir, porque ellos tienen un día 14 para celebrar y valorar su cultura. Es un día especialmente para eso, para la cultura. No hay deporte, no hay nada, sino que el tema de tres días es únicamente hablar, hablar de cultura. Porque ellos reconocen con tristeza que su población ya no habla del Tumuzal. Entonces, ellos recuperaron vestigios de los yusabes, de los mixtecos que vivieron en el reino del Tumuzal. Entonces, hay una fecha que retomaron y me conocieron a través del museo, en donde me pidieron que yo fuera a hacer la salutación y darle el banderazo a ese evento. Y tengo que ir a Yusabes, en la madrugada a las 6 de la mañana, esperar la llegada del rastro solar y darle el mensaje a los pobladores del municipio tan grande de San Pedro y San Pedro. Y hasta ahí ha llegado mi labor de transmitir esto, tomar el agua, comer el agua es la leche de nuestra Madre Tierra. La sal son las lágrimas de nuestra Madre Tierra. Y las lluvias es otra función que tiene, que es la sangre de nuestra Madre de la Naturaleza. Entonces, tenemos nosotros que recuperar algo. Esto puede ser, para los jóvenes, para los que no le toman interés a esto, como una cosa que no tiene significado. Bueno, he escuchado con la nueva administración presidencial de la autoridad del señor Andrés Manuel López Obrador, donde dice, orgullo. Él dice que toma como un tiemplo a Oaxaca, por su pluralidad, por la cuestión cultural que tenemos. Y sí, es cierto, sí tenemos. Que algo nos ha faltado, sí, pero no está todo perdido, podemos recuperarlo. Entonces, pues me da mucho gusto que hayan venido. Lallaco, como distrito, y sus habitantes de San Diego, nunca estuvieron alejados de nosotros. En la temporada de frío, de invierno, ellos traían su ganado para pastorear acá. Y acá, cuando ya ha llegado la temporada de mayo, que es a tiempo de, o a abril, a tiempo de siembra, se llevaron a ver todo su ganado. Y fueron los primeros que vinieron a comercializar con nosotros acá. Que haya otra historia diferente, eso es otro capítulo diferente, diferente, pero la relación mutua con la familia tuya, de tus abuelos, los conocimos, los conocemos. Tenemos esa relación, ahora vamos a tener una lista con Carlos, con el caso de mi sobrino, pues ya nos conocemos. Y así vamos a darnos, qué bueno que tienen esa idea de que hagamos esto. Tiempo falta. Tengo un lugarcito ahí abajo, donde existe una pequeña cascada. Es un lugar muy bonito, donde tenemos que divertirnos. Para llegar ahí, hay que adelgazar y tener uñas para no caerse, porque es un lugar muy agradable. Los invito. Gracias. Y aquí con mi mujer, mi esposa, pues me acompañan en esta ocasión. Entonces tenemos que hacer el contacto. Y no se olviden, hagamos promoción, una promoción para que atraigamos a personas que quieren conocer. Aquí podemos encontrar mucha diversidad. Los libros dicen que hay más de 420 especies de verdura para comer. Y en el año 2010 hicimos un registro. Y Santa María de Iquiqui, en tiempo de lluvia, tienen más de 90 variedades de verduras, ya sea cocidas o verduras para comer aquí. Es el único municipio donde tienen más variedades de alimentos. Y no nos vamos a morir si no hay carne o no hay pollo. Tenemos el pollo verde. Gracias. Gracias por tu visita. Gracias. Gracias, don Pedro. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes que nos ven.